¿Y entonces? ¿Entonces qué? ¿Qué tal tu cita de anoche? ¿No hablemos de eso está bien? ¿Por qué? Solo no. Anoche. Ahora sí chiquita, te voy a tronar. No tienen idea de lo emocionado que estaba porque se revelara el estudio series de Nightbeard. Apostaba que sería de las mejores, aún sabiendo que no sería 100% fiel a lo visto en la película. Y cuando se reveló, mi reacción fue de... Está horrible. Aún así le di oportunidad de que salieran imágenes oficiales e incluso la review de nuestro ratero favorito. Y vaya que me decepcioné aún más. Solo miren esta comparativa. Sé que varios no estarán de acuerdo con mi opinión, y es entendible. Muchos defienden el estudio series por tener mejor pintado. Algunos detalles más fieles al CGI, sobre todo porque el modo alterno sí tiene la licencia correspondiente. Mientras que la mainline se aleja más de estos puntos. Pero tiene algo que la SS no. Estética. Nightbeard de la línea principal tiene un aspecto más proporcionado como la de una Fembot. Incluso la silueta se aproxima más al diseño fuente. Y es por eso que preferí esta versión sobre la de estudio series. Aparte de que quería ver cómo son las figuras de esta línea. Si bien Nightbeard no fue el personajazo que muchos esperábamos, nos entregó buenas escenas en la película con esa voz toda masculina que se carga. ¿Por qué me excita tanto? Vivan las Tomboy's. Lástima que el hinche abejorro se la tronó. Empecemos con la cajita. Debo decir que aunque no es de mis favoritas, es agradable y refrescante. Se ve muy selvático porque pues bestias, ¿verdad? Por cierto, me llegó la versión japonesa. Por eso de esos garabatos. Me agrada más esta tonalidad amarilla para los instructivos. Además de que las instrucciones creo que se ven más claras. La versión japonesa también incluye este folletito promocionando otras figuras de la misma línea y también de la básica. El modo alterno es el peorcito de los dos, ya que parece un duvalín mezclado. Muchas partes de esa tonalidad café cobrisa. Que si bien los colores son muy aproximados al vehículo fuente, sí se siente que hicieron lo que quisieron con la selección de plásticos. Esto pareció trabalenguas. También molesta que sea muy pequeña. Queda muy bien con Battle Trap. Pero con otras figuras deluxe, no. Aunque la Studio Series tampoco es muy grande que digamos. Otro punto negativo para muchos es el spoiler, ya que solo es la espada enganchada. Pero en lo personal a mí me agrada que la hayan integrado de esta manera, pues también sus garras contribuyen para la conexión. Tal vez habría sido genial que esta arma se transformara un poco para que no fuera tan obvio. Si esta línea hubiera tenido la seriedad que tiene Studio Series, la figura habría estado mucho mejor detallada. Las ruedas están bien pintaditas de ese rosa metálico, pero casi no ruedan al no tener el sistema de pines. Por cierto, hay cero plástico traslúcido en esta figura, por lo que es bueno si te quieres evitar las roturas de este material. El modo alterno está bien compacto y la calidad se siente decente. Lo único es que visualmente pareciera que es de un plástico más barato al que usa Studio Series. Pero solo visualmente. La transformación de nuestra gótica waifu es sencilla pero divertida a la vez. Me agrada mucho que su modo alterno compactado se extienda para lograr esa silueta femenina. La versión de Studio Series tiene prácticamente la misma ingeniería, por lo que muy seguramente la experiencia es similar. El modo robot es muy bonito. Nuevamente, esa silueta es lo que me convenció de adquirirla, ya que se ve muy hot. Tiene mucho detalle bien hechecito y los colores en este modo ahora resaltan muy bien. Pero no es accurate a lo que vimos en pantalla. Es por eso que esta chiquilla necesita un buen custom. Comparemosla con su modelo de CGI. De manera general está bien representada, sobre todo en la forma de las piernas y del torso bajo. Pero donde más se aleja es en la cabeza, ya que le hace falta ese casquito traslúcido. Y los ojos deberían ser más malévolos. Además de que no tiene las alas, ni extendidas ni retraídas como si las tiene la SS. Pero si así lo vas a dejar Hasbro, mejor ni se las hubieras puesto. El pecho también es un punto a tratar, ya que en sí debe estar dividido a la mitad. Pero casi no se nota porque la separación es mínima. Al menos que Nightbeard tenga una pose muy dinámica. Entonces sí se le abren las sheches. Studio Series hizo esta separación, pero quedó demasiado grande. Por lo que ahora sus bellos pechos parecen más como si estuvieran operados. Otro punto para la mainline. Como accesorios, esta señorita tiene su espada y estos ganchitos que debes unirlos para hacer una de sus garras. Desafortunadamente haría falta otro set de estos accesorios para que estuviera completa. Pero ya que, la espada puede blandirla en cualquiera de sus dos manos. Pero no hay forma de almacenarla. Algo que sí envidio de la Studio Series. Sus garras por el otro lado puedes dejarlas en su espalda. No parecen alas, pero sí le da un poco de realce en esta parte. El kibul es algo molesto, sobre todo con las poses. Pero creo que de forma general se ve muy limpia en el modo robot. La articulación del asado masoquista es muy decente. Pues tiene doble articulación de rodilla y un excelente movimiento en los tobillos. Además de que si liberas un poco el kibul de la falda y la espalda, tienes un buen rango de cadera. Mostremos lo que esta chica puede hacer. ¡Suscríbete al canal! Comparemos el modo alterno con otros vehículos. Y el modo robot con otras Fembots y Mailbots. Su estética me recuerda mucho a la de Shutter, por lo que las tendré juntas como Befas en mi colección. Night Beach, de la línea principal de Rise of the Beast, es una figura muy decente que representa, en mi opinión, mejor a este personaje que la versión de Studio Series. No tendrá la mejor pintura, ni será la más fiel, y mucho menos el mejor modo alterno, pero logra la silueta de nuestra comadre Decepticon de manera acertada. La Studio Series sigue siendo buena opción por los puntos que ya mencioné, pero no nieguen que las proporciones y el tamaño del modo robot son de lo peorcito que ha sacado la línea recientemente. Yo conseguí esta figura en AliExpress en $600 pesos mexicanos o $30 dólares. No la he visto más barata, así que creo que es un buen precio. Si la puedes conseguir en un costo similar, aprovechala, ya que es una muy buena adquisición para la colección. Les diría que tengo pensado hacerle un custom, pero mejor no los emociono porque luego quedo mal. Ya voy en la etapa de planeación de la motomami, tranquilos. No creo. ¿Qué opinas de Night Bear Mainline de Rise of the Beast? ¿Crees que representa de mejor forma la estética del modo robot? ¿Será que Fueguito u otra empresa piraña saque una versión superior? Hazme saber tu opinión en la caja de comentarios. Deja tu like y suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video, una encuesta o un avisito en la comunidad. ¡Saludos a... ¡Gracias! 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 Oh my God, Gaborreoius volvió a comentar en el último video. Yo soy Cycloneux, cuídense mucho. Bye. Battle Trap, Nightbird, Ataquen. Estás acabado Optimus. Arcee, eres mía. ¿Por qué no respondes mis llamadas? Arcee, eres mía.